¡Aplausos! Mi papá había sido pelotero y en mi casa estaban los trajes, los guantes y yo empecé a familiarizarme con ellos y empecé a jugar. Y a partir de ahí, mi mamá vio que yo tenía afición por el béisbol y en el Día de Reyes, cuando cumplí tres años, ella me regaló un trajecito de pelotero. Y a partir de ahí empecé a crecer y poco a poco empezamos a jugar en la calle como hacía cualquier muchacho, a la cuatresquina, al taco, que ya eso no se ve. Pero bueno, antiguamente era muy cotidiano que cualquier niño estuviera jugando en un parque, en la cuatresquina. Y eso me fue creando ciertas habilidades. Y cuando llegué a la edad de nueve años, comencé en el C Deportivo José María Pérez, antiguo pontón. Ya mi faceta como, ya, es pelota organizada. Ahí, bueno, fue transcurriendo por las diferentes categorías. Mis primeros entrenadores fueron Jesús Hernández Gilbeira, Juan Ceileiro, que fueron los primeros que empezaron conmigo. Posteriormente, bueno, estuve Alberto Álvarez, que es un receptor profesional muy bueno, que me enseñó mucho. José Losei Sánchez, José Losei, el padre del entrenador de Picheo. Y también me dio muy buenas cosas. Aprendí mucho de él. Y así fui transitando. Jugué dos Juegos Nacionales Escolares y dos Juegos Nacionales Juveniles. Y ya, bueno, estaba preparado para comenzar en la Serie Nacional. Así fue como pasó la infancia y la adolescencia mía en el Puntón, que fue donde me inicié. Desde que nacimos, lo estamos jugando. En las cuatro esquinas, en el campo, en la cima. En el Puntón, para mí, mi ídolo era Armando Capiró. Y yo lo he idolatrado. Yo iba al estadio a verlo a él. Es decir, yo no le iba al equipo Industriales. Le iba al equipo Habana, porque era el equipo donde estaba Armando. Porque Armando jugó muy poco tiempo con el equipo Industriales. Y yo iba al estadio a verlo a él. Si el equipo Habana ganaba o no, no me importaba tanto. Si no, me importaba lo que había hecho él. Y el día que él bateaba, para mí, yo me sentía muy contento, muy feliz. Pero cuando no lo hacía, yo me iba triste para la casa. Porque verdaderamente era un ídolo. No solamente para mí, sino para muchos muchachos de esa edad. Porque Capiró en aquellos momentos, para mí, era el mejor pelotero que había en Cuba. Y por su presencia, la estatura, su forma de vestir, cómo jugaba la pelota. Y entonces eso cautivaba mucho a los muchachos. Y a mí me cautivó. De tal manera que yo hubo un momento, cuando estaba en mis etapas tempranas del bígol, que trataba de imitarlo como bateado. Para mí, Armando fue uno de los grandes jugadores de este país, de nuestro país. Y mi ídolo personal. Armando fue uno de los grandes jugadores de este país. con el equipo industrial. El equipo más odiado y más querido que ha pasado por nuestras series nacionales. Y eso fue un gran reto para mí. Porque te obligaba a jugar siempre al máximo. Mucha exigencia, mucha presión, mucha tensión. Por parte de los aficionados, por parte de las autoridades deportivas aquí de la capital. Porque solamente no podemos ver el bígol de la forma deportiva. Sino, lo que es, socialmente, qué significa el equipo industrial para la capital. Y entonces eso es un reto que tú tienes, que tienes que estar siempre bien para poder dar el mejor espectáculo cuando sales al terreno. Y eso nos da la posibilidad de que tú siempre mejoraras. Cada día uno tiene que mejorar para presentarse en las mejores condiciones. Y ya prácticamente cuando jugabas en cualquier lugar del país, industrial, es un equipo que arrastra mucho público. Los que van a verlo a favor y los que van a verlo en contra. Pero siempre se llenaban los estadios, cosa que no sucede ahora. Y siempre estamos preparados para jugar bajo esa presión. Siempre, como tú juegas en esas condiciones, todo el mundo tiene presión. Lo que es la presión, tú tienes que aprender a controlarla. Y eso se controla. Y a la medida que vas jugando, vas cogiendo experiencia y te va dando más madurez a la hora de enfrentar estas situaciones. Y para mí fue, es decir, jugar al lado de hombres como Margetti, Medina. Y fue una época dorada para mí del viejo cubano, donde las grandes figuras del viejo de nuestro país tuvieron su esplendor. En el caso de Omar Linares, Casanova, el mismo Víctor Mesa, Luz de Gurriel, Antonio Moñó. He ido a decir, muchos, muchos que serían, bueno, intermediarios de la lista. Pero que jugaron en esa etapa y para mí fue un privilegio haber jugado en ese equipo. Posteriormente, después de haber jugado 10 años con Industriales, pasé al equipo metropolitano. Un equipo muy aguerrido. Un equipo que muchas veces los atletas empezaban ahí y después pasaban a Industriales y viceversa. A veces los que empezábamos, es decir, como en el caso mío, empezábamos con Industriales y al final pasábamos para los metros. Pero siempre había una jugación de juventud y experiencia muy buena. Y le daba mucho colorido a ese equipo. Lo que pasa es que siempre estaba en la saga de Industriales porque Industriales era el equipo, por supuesto, de más calidad. Pero los metros tuvieron mucha calidad porque por ahí, bueno, llegaron a conjugarse en el mismo equipo. Antonio Cule, Enrique Díaz, Lázaro de la Torre. Es decir, una serie de jugadores que han hecho época en el mejor cubano, historia. Y pasamos por los metros y dimos muy buenos partidos contra Industriales porque siempre estaba en aquello de que... Uno es porque querían llegar y otro es porque me fui y podía seguir. Y entonces siempre esa rivalidad y se dan duelos enconados. A lo largo, sí, estando yo como jugador y posteriormente cuando comencé entrenador también se hacían. Muy buena su serie entre Industriales y Metro. Estiric saca un fly a la banda derecha, viene rápidamente, bueno, la bola picó, se va a un lado. El gol de tercera, el de segunda también, dobla por segunda. Viene para tercera base y está llegando a tercera. Lo mandan a seguir. Aquí viene el tiro y anotó. Comience. El primer año que yo paso para Industriales, para el Metropolitano. Bueno, yo había jugado el año anterior la selectiva con el equipo Avan. Lázaro Vargas no hizo equipo ese año. Yo jugué tercera, el equipo Avan. A los dos años Vargas se incorpora al equipo y, bueno, nos separaron a los dos. El Vargas se fue con Industriales y yo pasé para los metros. Y casualmente en el tercer juego de la subserie particular, el juego estaba una por cero a favor de Industriales y yo dejé un ronco. Y el Metropolitano gana el juego dos pareras por una. Y sale en el periódico al otro día, no hay peor cuña que la misma Palo. Y entonces, bueno, me dio mucha alegría, por supuesto, porque ganó el Metropolitano y ya estaba representando a Metropolitano y tenía que defender la camiseta. Pero bueno, siempre, bueno, Industriales siempre va a estar en mí porque fue el equipo que me iba a conocer 10 años ahí. Y estaba jugando con también los mismos compañeros, ¿no? Pero en el terreno es rivalidad. Todo el mundo quiere ganar y en ese momento ganamos nosotros y puse mi ganito de arena en eso y fue muy... muy vaya, para mí fue muy gratificante para mí. Sobre el curva, Rolín por el campo corto, Findea a Verde, le pasa a Padilla y una otra primera. Mi viejo me ha dado muchos momentos felices. El primero, primero, haber sido novato del año, en el año 80 cuando llegué a la Serie Nacional. Posteriormente a ser el equipo que hubo en el año 84, había mucha rivalidad, mucha calidad, que eran 20 jugadores y prácticamente 16, 17 estaban seguros y entraban quizás 3, 4 y eran intermitentes, ¿no? Posteriormente después, en el año 85, en la Copa Intercontinental de Edmonton, volvió a ser el equipo Cuba, ganamos el campeonato. En el año 86, el famoso juego que le ganaron industriales a Veguero en el latinoamericano con Ron de Marquetti, que en ese juego también yo tuve participación y también con Ron. Adelante nuestro palco de transmisión. Le tiran un matazo largo para el equipo, se va, se va, se va, se fue. Con Ron de Verde, de línea, con el Leche, con el juego, 4 para 1. La pelota pasó por la encina de los 3.80. El choque, 4 para 1. Viene Luis Rivero. Para Verde, este es su primer más pronto el playoff. No se pone pichar alto. También en ese periodo tuve muertos tristes. Por ejemplo, cuando perdimos en el año 92 aquí con el equipo Serrano, que vinimos a ganar un partido y perdimos los dos. Perdimos ahí. Cuando tuve algunas lesiones muy serias que me limitaron mucho en el béisbol, en el año 83, estando ya en la preselección nacional, yo, nuevo, tenía grandes posibilidades de hacerle el equipo nacional por primera vez. Yo estuve casi la mitad de la selectiva jugando con periodística en ambas tibias. Y yo no, sí, yo no lo sabía. Tenía dolores y terminaba el juego y en la noche me pasaba hielo para poder jugar al otro día. Y así lo hacía. Pero no sabía la magnitud, la lesión que tenía. Cuando termina la serie, en la preselección, generalmente comenzaba un mes, un mes y tanto después de que se acababa la serie. Pero ese año empezó una semana y no me hubo tiempo prácticamente a recuperarme. Cuando comenzamos, comenzaron los test pedagógicos, las pruebas que se hacen normalmente para ver físicamente cómo están los atletas cuando llegan. Y cuando empezó, había que hacer la fútbol porque todo el mundo estaba ganando por ganarse un puesto y había mucha rivalidad. Y cuando empezaba a hacer las pruebas, los dolores comenzaron nuevamente y ya no podía hacerle otra cosa y tuve que ir a un médico y decirle, mire, tengo esto. Me tiraron las placas y salió que tenía fisuras en ambas tibias y en una con un corte diagonal que faltaban casi tres milímetros para que la ruptura fuera total. Que si hubiera sucedido, hubiera puesto en peligro mi carrera porque no se había la operación, los tornillos, todas esas cosas. Y gracias a Dios, a tiempo lo pudieron ver. Y yo tuve que irme a la preselección porque para mí fue muy duro. Un día en mi cumpleaños, un 11 de junio, y me dijeron, mira, ya no puedo estar más en la preselección. Pero bueno, eso me sirvió de acicate y me preparé mejor para el otro año y al otro año no hubo lesiones y pude hacer por primera vez el equipo. Tuve otras lesiones, no tuve muchas, pero las que tuve fueron muy violentas. Fractura de, es decir, la tía Peroné de operación, pasaron un tornillo, también pensé que no podía jugar más y volví a jugar. Luzación en la muñeca, una serie, pero hay algo que sí me marcó que fue lo más triste para mí, que fue mi primer año. El año de novato yo empecé muy mal. Prácticamente, bueno, llegaba desde 26, uno, cero, treinta y ocho y, bueno, mi familia, todo el mundo se preocupaba porque no era normal y mi abuelo sufrió mucho de eso porque mi abuelo fue el que me inició a mí en el peor, fue el que me llevó a inscribirme y todo y era mi apegado a él y un día nos fuimos a jugar de gira en una semana porque yo me fui bateando 2.24 aquí en La Habana. Fuimos a jugar a la isla Ciudad Ávila y regresé bateando 3.27. Batié cantidad en la 12.6, batié 17 hits en esa semana y, bueno, cientos y tantos puntos aumenté. Cuando llegué a la casa y le dije, hola, estoy bateando 3.27, él se alegró mucho y mi nieto, mañana voy a ir al estadio y yo tengo que ver cuando ponen en la pizarra es el 3.27 porque esa pizarra en latino cuando funcionaba como era era impresionante y, bueno, al que estaba amando le gustaba que pusieran en la veraja pero al que estaba bien le gustaba porque estaba bien y cuando él vio aquello bueno, yo no lo sé porque cuando fui a batear que pusieron en la veraja todo el mundo una calamación porque había estado muy mal al principio bueno, terminó el juego él muy contento salió del estadio y a la salida del estadio le dio un infarto y falleció para mí eso fue muy duro porque, bueno, fue la persona que me inició a mí prácticamente en el béisbol y eso lejos de amilanarme me dio más fuerza y yo estaba en 3.27 y faltaban dos subseries más los dos juegos que faltaban de las subseries que se estaban jugando que era con Santi Espíritu y logré terminar en 3.60 pero no es que termine en 3.60 yo llegué dos días antes de terminar la serie va a estar en 3.80 a cuatro puntos de Amado Zamora ya no era por el nojado del año era por el champion bate de la serie en un momento donde el picheo en nuestro país era duro 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 y era difícil no era fácil donde quiera que yo estaba jugando la última serie en Pinar del Río contra Beguero que un picheo y ya cuando llegué a 3.80 me relajé de una forma tal había tenido mucha tensión durante muchos días y en esos dos días batía un giro en cada juego y bajé terminé en 360 pero pude terminar muy bien esa serie a pesar de este dolor que prácticamente bueno muy fuerte por la pérdida de mi abuelo así que son los momentos más tristes como jugador después de como entrenador lo teníamos la gente la gente dejaba como se dice la piel en el terreno es verdad porque te digo esas enfrentamientos ya no era un problema deportivo era un problema social la gente el público se ponían agradecidos gritaban en la grada lo mismo aquí que allá entonces tenías que sacar el extra ese que tienen los jugadores para poder dar el máximo porque tú no querías ser vencido y de verdad que eso fue muy bueno para el viejo porque la gente crecía como peloteros crecían porque jugabas a un nivel que entonces después cuando ibas internacionalmente ya estabas preparado y aquellos eran juegos que lo mismo ganarle a Santiago o a Serrano allá en el Guillermón eso para nosotros era muy grande lo mismo que ganar aquí ellos aquí en el latino era muy grande porque da la casualidad que aquí allá nosotros teníamos público pero no tanto pero aquí estábamos bien dividida la afición mitad en mitad y entonces era como jugábamos aquí era como si estuviéramos allá porque la afición se ponía muy muy enlecida y de verdad que se disfrutaban esos juegos yo por lo menos lo disfruté mucho y como te digo cuando ganábamos era aquello cuando perdíamos había que asomir la rota porque era así pero luego creo que un legado grande no solamente con la rivalidad entre los jugadores aquí de La Habana y de Oriente sino también con Pinar de Río con Las Villas siempre había mucha rivalidad el mismo Matanza un momento hubo mucha rivalidad y eso por lo menos a mí me sirvió mucho para crecer como como atleta y creo que la afición lo agradeció siempre mi hijo me dio la posibilidad sin confraternizar mucho con los jugadores rivales y por supuesto hay algunos que tú le caes bien o alguien te cae mal pero bueno porque son rivales somos contrarios en el terreno pero fuera de ahí ya cuando personalmente ya la relación es distinta porque muchas veces coincidimos en el equipo nacional y ya esto se deja a un lado y a mí me pasó una anécdota muy bonita con José Luis Alemán José Luis Alemán y bueno era un gran pitcher uno de los grandes pitchers que ha dado nuestro país y era uno de los mejores sí estaba entre los tres mejores allá de ya sea de Santiago cuando juega en la Serie Nacional o de Oriental cuando juega en la Serie José Rama y bueno Alemán y yo yo en aquel momento estaba muy bien tenía los primeros años medio en mi carrera fueron muy buenos y me enfrenté a todos los pitchers buenos de nuestro país y muchas veces me sacaban algo y otras veces le bateaban y bueno Alemán tuve algunas oportunidades que le pude batear bien y estando en el equipo que hubo un día me dice ven a cacher y bueno confraternizado me dice mira tengo que decirte una cosa yo le digo dime y dice oye compadre que mal tú me caías yo le digo pero por qué y dice compadre tú me bateas o bateabas y tú llevas a segunda y yo de mirada a ver si te hacía algún gesto porque no me gustaba y tú no hacías nada tú llegabas y tú respetabas al contrario normal la alegría la llevaba por dentro por supuesto pero yo sabía que había que respetar al contrario que eso se ha perdido el respeto al contrario es tu contrario pero tienes que respetarlo porque es así el respeto lleva respeto y él me decía tú no hacías nada yo para ver si te daba un pelotazo pero no podía porque es que tú no hacías nada yo le digo mira para que tú y a partir de ese momento eso fue en el año 85 estábamos en una meteoro de la confraternidad allá en Dominicana subió una amistad que después seguimos yo por ejemplo en dos oportunidades fui de refuerzo con con serrano y orientales cuando ganaban la selectiva que iban a gira por México yo fui en dos ocasiones y Alemán y yo éramos para arriba y para abajo juntos porque es verdad que hicimos tremenda amistad aprovecho este programa para mandarle salud a él y a toda su familia porque es verdad que se creó una amistad muy bonita entre los dos pero si se gana o pierde siempre habrá una discusión que si era falla o el director si la jugada o el jugador cuando tú veas que tú no eres el mismo dale paso a otra gente a la juventud o a otra persona que lo pueda hacer porque entonces ya tú no vas a poder y entonces ahí es donde viene el fracaso yo creo que me fui a tiempo me fui a tiempo yo podía quizás haber jugado un poco más pero ya me tenía pensado otras cosas ya te dije me había graduado licenciado ya yo estaba trabajando había empezado a trabajar como entrenador en la academia provincial y no podía yo estar en la doble función es decir enseñando a atletas y después cuando yo iba a ejecutar no podía hacerlo y a eso no, no, no dije no esto ya no tengo que dejar de hacer una de las dos y decidí no jugar más a bebol y dedicarme a ser entrenador y eso pienso que fue una de las sabias decisiones que yo tomaba en mi vida porque escalé poco a poco porque empecé de abajo no empecé de arriba empecé de abajo ahí poco a poco y los entrenadores que después me llevaron a la serie nacional confiaron en mí e incluso yo llegué en el año 2000 por primera vez a la preselección nacional en un equipo cuba con preparador físico que yo todavía no era preparador físico del equipo metropolitano que era en ese momento donde yo estaba yo era entrenador de bateo y de los jugadores de cuadro y me dijeron usted va a ser preparador físico del equipo nacional me mandé tuve que mandarme a correr en tres días a hablar con un amigo mío dime cómo es esto claro tenía una noción pero no decir la especificidad ellos me ayudaron y satisfactoriamente pude pasar la primera prueba de fuego que para mí fue tremenda porque tuve que poner en forma a Germán Mesa con mis conocimientos porque había tenido una lesión la habían operado se estaba preparando para la Olimpiada y no se contaba con él y tuve que prepararlo y cuando comenzó la Olimpiada que yo vi que Germán porque empezó ya jugando con el equipo para mí ese fue el primer triunfo que yo alcancé como entrenador que pudo jugar bien la Olimpiada sin problemas sin volverse a lesionar y para mí ese fue el primer logro que yo tuve como entrenador he tenido como entrenador me dijeron otros después serán siempre bien amados con su pueblo aspirador con su carga apasionada de alegría y frustración en la plaza de Marte o en el parque central en el barrio muchacho o en tu pueblo natal Rolando Verde dio todo lo que tenía cuando era jugador si no salieron es decir no tuvo mejores resultados no fue porque no quiso sino porque el destino no quiso que fuera así pero siempre lo entregué todo y lo respeté incluso cuando no estaba en las mejores condiciones es decir física de dolencias tuve que jugar cuando te dice anteriormente la historia de las piernas de pirotitis en las piernas fisuras yo jugaba pero jugaba con otros dolores y tenía que hacerlo por el respeto al público y lo que yo que quiero que me recuerden por eso que es una gente que lo entregó todo no dejó nada y bueno desde mi puesto actualmente que soy entrenador he tratado de lo que yo aprendí inculcárselo a las nuevas generaciones y creo que en parte lo he logrado porque muchos de los que yo he entrenado han tenido muy buenos resultados el caso de Javier Méndez cuando terminó su carrera yo André cuando también tuvo una lesión grave y lo tuve que preparar prácticamente en 15 días y se incorporó a Industriales en la última fase y Industriales ganó el campeonato y tuvo muy buena actuación y otros que he podido arreglar quizás no con muchos nombres pero con menos nombres pero si han tenido también muchos muy buenos resultados y creo que eso para mí ha sido muy gratificante y estoy aquí para lo que haga falta tengo problemas personales que quizás no me permitan hacer realmente lo que quiera pero en lo que pueda estoy ayudando al mejor de la capital y al mejor nacional cuando lo necesite abatazos se gane pelota tal vez x x x x x